Digamos, en definitiva, no es que no se distribuye, se distribuye y todos los años se ha cumplido. Lo que está perqueñando el gobierno en este momento es un descuento, o sea, entregar menos de lo que se entregaba normalmente. Nosotros ya tenemos un presupuesto normal con el cual nos manejamos. Al mismo tiempo, no todos los cuarteles tienen las mismas necesidades ni la misma forma de manejar el dinero. Lo que sí puede impactar es a futuro, porque, vuelvo a repetir, cada cuartel tiene su forma de manejarse y por ahí se tiene pensado hacer ciertas determinadas cosas, ya sea de elementos, compra o refacción de cuarteles. Entonces, por eso digo, a futuro puede ocasionar que haya que ver de dónde sacar otro dinero o alguna obra o alguna cosa no adquirirlo o comprarlo. ¡Gracias!